Ante el brote de parotiditis, más conocido como paperas, presentado semanas anteriores en cinco centros de atención integral del país, el Ministerio de Salud a través de sus áreas cantonales emitió órdenes sanitarias a los centros penales, con el fin de suspender las visitas y el traslado de privados de libertad desde hoy y hasta el 25 de septiembre de este año. Uno de estos centros es el Antonio Bastía de Paz, ubicado en Pérez Celedón, donde se registran 15 casos, de los cuales cinco están en aislamiento. En relación con las órdenes sanitarias dictadas por el Ministerio de Salud, en relación con el brote de paperas que se presenta en cinco centros del sistema penitenciario, me permito indicar que se acatará en forma estricta lo que indica la orden sanitaria, en el sentido de que se prohíbe el ingreso de visitas a los centros, la visita conyugal y los traslados intracentro. De igual forma, Justicia y Paz, Salud y la Caja Costaricense de Seguro Social implementan otras medidas preventivas como el aislamiento de los enfermos y sus contactos, desinfección de superficies y el seguimiento a los esquemas de vacunación tanto del personal como de los privados de libertad. Las paperas son una enfermedad contagiosa causada por un virus. Se propaga a través de la saliva o la mucosidad de la boca, nariz o garganta. Puede provocar inflamación de las glándulas salivales, inflamación de los testículos con riesgo de esterilidad o incluso meningitis.